Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos. Qué bueno, qué bueno que estén conmigo en esta tarde. Y para mí es un placer entrar en sus hogares, señores. Hoy es verdad que hemos vivido tiempos bien difíciles como humanidad, marcados todos por este tiempo de la pandemia, ¿verdad? Sobre todo, ha sido difícil para los más pequeños. Veamos esta imagen, que habla más que mil palabras, de una cafetería escolar en la China, señores. Miren eso. Dios misericordioso. Todos tienen que estar bien separaditos y con tremendo aparato ahí para protegerlos. ¡Ay, Dios! Y por otra parte, señores, existen muchos amores en nuestras vidas, ¿verdad? Pero se dice que el amor de madre es el único y el más grande que existe al final, señores. Y es que las madres nos cuidan. Nueve meses en la barriga y toda la vida siguen haciéndolo. Veamos esta imagen. Miren esta madre con esa sombrilla, protegiendo al hijito que está jugando soccer, el fútbol. Me encanta. ¡Ay, señores! Y uno de los mandamientos nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Vean esta imagen. De como muchos hijos siguen honrando a sus padres aún en medio de todo lo que hemos vivido. Vean ahí. ¡Qué belleza! Ahí está el hijo, el hijito, que ya es un señor, visitando a su mami. ¡Qué difícil, ¿verdad? Esto de la pandemia me tiene mareado ya. Tengo unas ganas que se acabe. Bueno, señores, eso quizá usted ha escuchado eso de, ¡quiero ser artista! Esto fue lo que le dijeron muchos de los famosos de hoy día, como Shakira, Pauli Rubio, Ricky Martin, entre otros, a uno de los más importantes publicistas de nuestro mercado latino, de nuestro mundo latino. Hoy estará con nosotros aquí, Joy Bonilla. Joy Bonilla que ha trabajado con tantos, tantos grandes artistas y ha desarrollado, los ha llevado de la mano para convertirse en grandes estrellas, ¿qué les parece? Ay, ¿por qué es tan importante hacer un acuerdo prenupcial o prematrimonial? Dicen algunos, ¿verdad? Pues aquí les tengo una abogada que nos va a ayudar a entender esto de qué pasa con los hijos de matrimonios anteriores, qué pasa con las propiedades, qué pasa con los bienes, todas esas cosas muy, muy interesantes. ¿Y qué piensa la iglesia, la religión, sobre eso de los prenupciales? Vamos a hablar de eso, quizás vamos a discutir un poco, tengan cuidado. Aparte, tengo un panel. Ay, Dios mío, el panel de los adultos hoy está caliente, porque vienen a Mary Grania de nuevo. Mary Grania ya regresó de Puerto Rico y vino con regalitos, señores. Ya me trajo mi regalito de la Isla del Encanto. Pero vienen a hablar de un tema bastante controversial. ¿Qué piensa usted sobre la gente que dice que ellos pueden determinar cuándo van a acabar su propia vida con una inyección? La famosa eutanasia. En inglés le dicen mercy killing. Vamos a ver qué significa todo eso. Está bien complicada la cosa. Pero antes de entrar en tantos temas, en los cuales vamos a aprender, debatir, quiero que también nos reamos un poco, porque, señores, la risa, la comedia es medicina, la mejor medicina. Y cuentan que habían dos amigas que van caminando por la calle, ¿verdad? Y una le dice a la otra, oye, ¿sabes que ya he descubierto por qué estoy engordando tanto? ¿Es el shampoo? ¿Cómo va a ser el shampoo, hija? El shampoo que tiene que ver con que no engordes. Sí. Mira, vi el envase de mi shampoo y dice que esto da cuerpo y volumen. Y por eso desde hoy dejo de usar ese shampoo. En vez de eso, voy a cambiar. Ya lo encontré. Un tremendo jabón de lavaplatos. Jabón de lavaplatos. Te vas a bañar y te vas a lavar el pelo con jabón de lavaplatos. Sí, porque mira lo que dice el envase. Dice, disuelve la grasa hasta la más difícil. Hay que reírse, señores. Estoy hablando claro con el padre Alberto. Ay, amigos. Hoy nos acompaña la abogada de familia Sandra Hoyos. Ella nos va a explicar esto del tema de los acuerdos pronunciales. ¿Para qué sirven? ¿Cómo funcionan? ¿Quiénes pueden hacer estos acuerdos? Es verdad que solamente para los ricos y para la gente que tiene mucha, mucha plata. Le damos la bienvenida ya a la doctora. Y yo quiero preguntarte, doctora, ¿cuál es la razón número uno por la cual la gente hace estos prenuptial agreements o estos acuerdos pronunciales? Se ve más a menudo en las parejas que ya han estado casadas anteriormente y desafortunadamente han tenido que pasar por un divorcio. Y no necesariamente es porque eres rico o eres pobre. No es el dinero que tienes, sino son a veces hijos de un matrimonio previo, negocios a veces de un matrimonio previo que están involucrados con otros socios. Entonces hay muchas razones por la cual hacerla, no necesariamente porque quieres dejar afuera, que es la percepción que todo el mundo tiene de estos acuerdos. No, yo me voy a casar, pero lo tuyo es tuyo y lo mío es mío y yo te quiero dejar fuera. Eso es una falacia. No todos los acuerdos son iguales. Qué interesante que lo diga, porque usted sabe que en la iglesia tenemos un poco de problemita con esto. Yo sé que en ese tema no estamos de acuerdo. Bueno, todas las iglesias no son iguales, hay que decirlo. Correcto. Pero en general, los que nos dedicamos a casar a las parejas, quisiéramos pensar en eso que dijo Jesús, de que los dos serán una sola carne. Ya no son dos, sino uno solo. Bueno, eso lo dice el libro del Génesis, desde el principio de la creación. O sea, que para la gran mayoría de los religiosos, pienso yo, judíos, cristianos, incluso el mundo islámico, estoy seguro, ya el hombre y la mujer pasan a ser una sola cosa. Y en esto del pronuncial estás como diciendo, no, son dos entidades separadas. No necesariamente. Vamos a explicarte por qué. Sí hay pronunciales, y no les voy a negar que existen, donde sí, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, nos divorciamos, cada quien por su lado. Ahora, hay muchos pronunciales donde, comenzando el día que nosotros nos casamos, todo lo vamos a compartir. Excepto que a lo mejor yo tengo algo anterior a este matrimonio que quiero conservar porque se lo quiero dejar a un hijo, quiero asegurar el bienestar de mis padres cuando sean mayores, o el mismo bienestar mío a futuro. Entonces, esos son los conceptos que se pueden utilizar en donde no vamos en contra necesariamente de lo que la iglesia dice. Deberíamos ser uno y compartirlo todo, pero a su vez protege otras cosas que son necesarias para proteger. Ahora, la gente dice, y esto es para ricos solamente, para la gente que tiene mucha plata. Porque, por ejemplo, yo creo que la última vez que escuchamos sobre esto, o es una celebridad de Hollywood. Britney Spears. Britney Spears. O la primera dama con el presidente, por ejemplo, que se dio ese tipo de caso, que hubo una renovación en el acuerdo pronuncial. Pero, ¿esto realmente qué es lo que busca lograr al final, doctora? ¿Es para proteger a la mujer en algunos casos, que se puede quedar sola, o para proteger los bienes del hombre? ¿Cómo funciona? Yo creo que al final, cada pareja es un mundo, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pero yo creo que en la mayor parte de los casos, la razón por tener el pronuncial es poder desglosar qué es lo que va a pasar en la eventualidad que exista un divorcio. Y eso lo que hace es facilitar el divorcio, porque si nadie reta los términos del pronuncial, básicamente el divorcio ya está hecho. Entonces evitas tener que contratar abogados, cuatro años de litigios. Los únicos temas, interesantemente, que no se pueden incluir en los pronunciales son los que tienen que ver con los niños menores de edad. Porque la corte no permite que los padres tomen esa determinación antes de que nacen. Entonces eso es algo que ya la corte tiene que, de todos modos, deliberar. O sea, ese asunto tiene que ser dictaminado por la corte. Ahora, ¿qué pasa en el caso, doctora, de, sabemos que el tema de los niños es siempre delicado, pero cuando vienen niños de otro matrimonio, o sea, de previos matrimonios, ¿el pronuncial tiene algo que ver con eso? No, porque nunca vamos a incluir un niño de un matrimonio previo en ese pronuncial. Pero a lo mejor es lo que discutíamos anteriormente. Hay ciertos bienes, ciertas cuentas bancarias que están asignadas a ese menor de edad. Entonces eso tiene que estar esclarecido en el pronuncial, porque en la eventualidad de un divorcio podemos decir, no, mira, esta cuenta pertenecía a este señor o a esta señora, porque no siempre es el hombre. A veces es la mujer que entra al matrimonio con más bienes y se va a distribuir de esta forma para la protección de un tercero. Conozco un negociante que, ya en paz descanse, tenía muchos hijos y le recomendó a sus hijos, aunque él estuvo casado toda su vida, con la misma señora hasta que murió, él veía que la generación joven había mucha separación, mucho divorcio, y el negocio era una empresa extraordinariamente grande. Y recuerdo que él le dijo, ¿no?, a pesar de ser un gran católico, él le dijo a sus hijos, todos para casarse tienen que tener un pronuncial. ¿Por qué eso pasa con las personas que tienen grandes empresas? Porque existe el tema del divorcio, y esa es la realidad en la que vivimos. No nos gusta, somos católicos, esperamos que las parejas duren toda una vida, pero no siempre es lo que sucede. Entonces necesitan, yo creo que una persona así que ha levantado un negocio durante toda la vida, que ya está pasando otra generación, necesitan proteger eso. Y lo único que toma es que uno de esos hijos entre en un divorcio y ya se complica la empresa completa. Entonces empiezan a hacer auditoría de la empresa, cuál es la parte de él, cuál es la mitad de la mitad de él que le toca a la otra. Entonces, para evitar este tipo de problema futuro. Entonces no es la situación ideal para la persona que está entrando en el matrimonio, porque realmente no quiere entrar creyendo que va a durar toda la vida. Y yo he visto que cuando ya se enfrentan a este documento, es como una realidad de que, wow, espérate, esto es de verdad, aquí estamos dividiendo todo. Y esto es prácticamente un divorcio antes de casarse, porque eso, señores, es lo que es. Es muy triste porque a mí me ha tocado hablar con parejas que me han venido a decir tres días antes de la boda, Mira, padre, me presentaron con estos papeles, ¿qué hago? Entonces uno se siente como que, Dios mío, ¿no? Así es. Porque por un lado tienes lo que sabemos que legalmente existe en el estado de la Florida o donde sea que usted viva. Hay leyes específicas. Pero también por otro lado está lo que dice la iglesia del sacramento del matrimonio, lo que significa esa radicalidad de que dos personas se hagan uno. Bueno, ¿qué pasa, doctor, en el caso de gente joven que yo he visto que se casan hoy día y ella mantiene su cuenta de banco y él mantiene su cuenta de banco? ¿Cómo funciona eso? Eso no es muy distinto que tener un acuerdo prenuptial. Básicamente están haciendo lo mismo. Lo único que se ahorraron el tiempo y el esfuerzo de hacer un documento firmado. Porque a la hora de la hora, básicamente están manteniendo todo separado. Si uno tiene más dinero que el otro, a la hora de un divorcio, la Corte puede decir, bueno, esto es dinero matrimonial, lo vamos a dividir a la mitad, no obstante lo que tenga cada quien. Pero no todos los estados son iguales, ¿verdad? Pero no todos los estados son iguales. Eso va a cambiar de estado en estado. En la Florida donde estamos, la Corte sí va a mirar los montos, el balance y va a decir dividido por la mitad. Hay otros estados que no, que lo consideran propiedad separada y así se mantiene a la hora de un divorcio. Para mí es muy importante que la gente escuche bien. ¿Ustedes van a tomar algún tipo de decisión en esto, en el matrimonio? Bueno, consulten el abogado, aquí está la doctora, consulten el sacerdote, el pastor, el ministro, el rabino, de acuerdo a su tradición religiosa, para que puedan de alguna forma compaginar las dos cosas. Recuerden que la iglesia lleva dos mil años en esto y los rabinos llevan cinco y pico de mil años en esto. Pero a veces no nos damos cuenta de la realidad del momento. Y creo que también hay que conocer estas realidades nuevas, que no eran las de nuestros padres y de nuestros abuelos, pero es la realidad de hoy. Doctora, gracias por estar con nosotros. Gracias por sus consejos. Y ustedes no se vayan, porque regreso, señores, con tremendo tema. ¿Debe una persona poder decidir cuándo quiere acabar con su vida? Hola, está sobre el tapete con una noticia internacional que le está dando la vuelta al mundo y todos estamos hablando de esto, la eutanasia. Ya volvemos.